Hola, ¿qué tal? Llegamos al miércoles 16 de mayo. Gracias por vernos nuevamente a través del Facebook Live de la Prensa África. Mi nombre es Milton Haku y lo quiero invitar para que se quede con nosotros y conozca de primera mano las noticias más destacadas ocurridas durante este miércoles. Un total de 76 familias fueron desalojadas este día la finca El Espino, ubicada en Antiguo Cuscatlán. La familia propietaria de Dos Manzanas de Tierra, donde fue establecida la comunidad El Espino, interpuso en el año 2014 una demanda por invasión de propiedad privada ante los tribunales salvadoreños. La orden de desalojo se hizo efectiva este miércoles, después de que el juez José Antonio Palma ordenara el desalojo de la propiedad por parte de las familias. Agentes de la Unidad del Mantenimiento del orden se hicieron presentes al lugar, donde algunas familias permanecen pese al desalojo. Vamos ahora al ámbito internacional, específicamente a Nicaragua, donde este miércoles se celebró la primera sesión del diálogo nacional que busca poner fin a la problemática sociopolítica que vive el país centroamericano. La primera sesión estuvo marcada por duros reproches principalmente entre estudiantes y el presidente de ese país, Daniel Ortega, el mandatario que llegó junto a su esposa y bajo fuertes medidas de seguridad al seminario Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima, al oeste de Managua, fue recibido con gritos de asesino por parte de numerosos manifestantes. Los estudiantes exigieron al presidente Nica que cese inmediatamente la represión en contra del pueblo. La sesión finalizó nuevamente con un pronunciamiento de los estudiantes, citando los nombres y apellidos de todas y cada una de las víctimas que perdieron la vida en los enfrentamientos al grito unánime de presente. Regresamos a El Salvador. El expresidente de la República, Elías Antonio Saca, fue enviado a juicio y tendrá que seguir en prisión mientras se compruebe o no su culpabilidad en el desvío de más de 300 millones de dólares. El juzgado cuarto de instrucción resolvió enviar a juicio al expresidente Elías Antonio Saca y a seis exfuncionarios de su gobierno que presuntamente colaboraron para sacar de las arcas del Estado cerca de 300 millones de dólares. Según la versión de la Fiscalía General de la República, Saca y su red sacaron dinero de los gastos reservados de la presidencia hacia cuentas particulares para luego hacerlos llegar a algunas de las empresas vinculadas con el exmandatario. La medida de detención provisional se mantendrá para todos los implicados en este caso. Terminamos hablando de información deportiva. El Atlético de Madrid levantó por tercera ocasión en su historia la Copa de la UEFA Europa League. Esta vez derrotó al Olympique de Marsella. Los dirigidos por el Cholo Sineone mostraron garra y coraje para alcanzar un nuevo título europeo, esta vez conquistado en tierras francesas. El juego del Olympique de Marsella se vio condicionado por la lesión de su gran figura, Dimitri Payet, quien tuvo que abandonar el terreno de juego entre lágrimas apenas a los 30 minutos de partido. Los goles para los españoles llegarían a través de Antoine Griezmann en dos ocasiones y Gabi ya para finalizar el partido. De esta manera ponemos punto y final al boletín de noticias LPG. Quiero invitarlo para que se siga informando a través del noticiero de Oriente con Fátima Membreño. Hasta la próxima.